Hola, pero y esto Que haces aquí Como habéis llegado hasta aquí Mira estos Hola A ver que tienes aquí, munición Bien, bien Más munición Y más munición De fusil, tío, donde estará el fusil Eso si que no lo he visto nunca el fusil Mira, a ver Ya que estás ahí, te oyen cosas raras Coño, pero si está de pie Hola, hola, hola Lo siento, amigo Lo siento Granada Guárdatela Es nada más Fideos, raciones de combate Y ya Este ha sido pobre Este campamento pobre Hostia, el sol, eh Hostia, como deslumbra A ver que no veo Ala, 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 ala Espera, espera Espera, que me mato, que me mato Despacito, despacito Tranquilidad Bajemos Con cuidado Vamos Y aquí se supone que hay una barca ¿No? ¿No era esto uno de los sitios que marcaba? No veo nada, tío Me deslumbra todo el puñetero sol No veo un cagado Mira, sí que hay una barca ahí Sí Corre, corre Corre Que te aumenta el frío Coño, esto es nuevo, eh La barca esta No estaba la otra vez Good times Buenos tiempos Sí, tú crees Tenemos una olla Pero no la quiero A ver, a ver Quítate esto Aquí hay cultistas de estos Yo es que los llamo los cultistas A estos, tío Hola Bienvenidos Tenemos un papel Silas Blow it up Blow the wall right now Todo el mundo tiene que estar en la fiesta Nick Right in Vale Si tú lo dices ¿Qué te voy a decir? A ver Se ha perdido el CEO Edward Puston y su familia Siguen desaparecidos Las autoridades siguen buscando pistas No, porque ya no los busquen Ya no los busquen Porque no los van a encontrar El reino del más allá Vale, que sí Guárdalo 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 Coño Ahí hay cruces Una barrita Un ramen No comételo Ya que está ahí Mira El pijama Para Kevin Los barcos Son seguros En el puerto Pero no es para lo que están construidos No creyente Lástima Y eso es todo lo que hay en la barca esta Bueno Un poco mierda, ¿no? Esperaba encontrar un arma o algo Ah, coño Que aquí hay más habitaciones Una bombilla Que tú me dirás Cable Nada más Y en la otra No hay nada Nada de nada Guárdalo Una gaviota Una gaviota de juguete Bueno, de juguete Había entendido, ¿no? Por aquí por arriba Tenemos cuerda Y ya Pues no había mucho en esta barca Tampoco te creas, ¿eh? ¿Qué me marca ahí? Hay algo ahí palpitando, ¿eh? Un poco más para adelante Espérate que voy a ir para allá Veo algo ahí que palpita Pero no sé exactamente lo que es ¡Anda, otra barca! Espérate Que me iba yo muy rápido A ver qué hay en esta barca Hola Buenas tardes, ¿qué tal? Guárdate las cuerdas Guárdate esto Nada Podría haber para dormir Si hubiera para dormir ¡Coño! ¡Una GoPro! Encontré hasta una grabación Cultist Arrival Logro La llegada de los cultistas Pues sí que son cultistas Sí Es una GoPro, tío Parece que se les ve llegar Y ya está, ¿no? Son felices Se creen que están en el Titanic No me jodas Ala, se acabó Guárdate la cámara Oye, buena GoPro, ¿eh? ¡Hala! ¡Toda la mierda! Nada de nada Vale Había una GoPro Eso sí Y aquí Nada de nada Tampoco Ahí hay una nota Guárdate eso Aquí hay un refresco Nota recogida Que es un poco Malrollera Debo decir Una botella Una nota La entrada Al hogar de los Pugton Asegúrate Está cerca de la puerta dorada Antes de entrar Yvonne Muy bien Tela Guárdala Guárdala Y no hay nada más Una de cinta Y ya está Registrado Está todavía más pobre Que el otro, ¿eh? Este barco Más pobre Que el otro Con la parte de arriba Hay algo Por aquí Mira, cuerda Cuerda Guárdatelas ¿Hay más barcos o no? ¡Oh! ¡Qué alegría, tío! Qué bien se ve cuando se hace de día Me cago la puta Allí hay un campamento Porque veo el humo Pero de momento No voy a ir para allá Por aquí está el punto Por aquí cerca ¡Ah, coño! ¡Si es un ala delta! Hay un ala delta aquí Bueno Planeador plegable ¿Qué me lo puedo guardar? ¿Guardaste el...? ¡Ah! Que se lo guarda y todo No, bueno, bueno Pero qué nivel Por favor ¡Qué rico! ¿Qué hago? Pongo aquí un tar Para dormir ¿Qué tiene sueño el colega? Y ahora Durmamos ¡Hostia! Pero es de noche, tío No contaba con eso, ¿eh? Hijos de puta Que vienen Y un montón Vienen además Pegaos, pegaos entre vosotros Pegaos ¡Es Kevin! Están pegando a Kevin Los cabrones Pero, tío Kevin, ¿por qué no te has quedado En la casa? Es que yo no lo entiendo A este pavo Toma Por venir Vamos Vamos, imbécil Toma Se levanta El puto Kevin Muy bien Kevin ¿Por qué no te has quedado En casa, tío? ¡Dejarme paz! Toma Para que vuelvas Toma Se ha roto la armadura Sin más Qué pesados ¿Y dónde se ha ido la flecha Con la que le he roto? Ahí, ahí Tío ¿Me vais a dejar sin armadura A este paso? ¡Madre de Dios! Saca la linterna Bueno, eso no es la linterna Toma Por imbécil ¡Mira! ¡Hay una interrogación! ¡Vamos para allá! Coño Si hay aquí un capullo de esto Ahora se muere Según llego ¡Hola! Y adiós Ha desmayado No está muerto Se ha desmayado ¡Hombre! De vida energética El... La delta Vale Cositas Vale Aquí puedo dormir Bueno No puedo dormir En verdad Dormir como tal No puedo Y ya está ¿No? No hay nada más No puedo dormir Tío ¡Qué rabia! Saca Saca lo otro Ahí veo una luz ¿Eh? Que escucho al helicóptero Coño Pero ¿Esto qué es? ¿Una base militar? ¿No? ¿O algo así? ¿El helicóptero acaba de despegar de aquí? ¿O es que me estoy volviendo loco? Paneles solares Que voy a tope ¡Hola! ¿Qué tal señor? Municiones Un localizador Se muere este hombre Vale ¡Joder! Silencio Cabeza cruda Cabeza cruda Recogido Cabeza cruda ¡Ah! Para hacerles así Y enseñársela Y que se caguen un poco ¿Más munición? Granadas ¿Vale? Silas Pinta Que viene bien Garrita No puedes coger más relojes Vale Más municiones Otra GoPro A ver Despierta Sahara confidencial ¿Qué está cazando? Cabrones Un ciervo Pero este no es el que me pega a la hostia ¡Hala! Sí, sí Es el que me pega a la hostia Al principio del juego Hostia, ¿eh? Nunca mejor dicho ¿Qué and you? ¿Eh? Fuera de mi isla He visto tu pequeña cinta Fuera de mi isla Hostias Qué peligro, ¿eh? Qué peligrinchi Tenemos tres tiendas De estas No, 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 no Era broma Otro riel de pistola ¿Pero cuántos rieles puedo tener? ¿Y esto qué es? ¿Yan you? A ver Mantén un ojo Fuera Uno de los puntos Uno de los viejos Investigadores de los puntos Contactó a Timmy LeBlanc El chico Con el brazo mutante ¿Ves, Timmy? El del uno Está buscando el cubo también Chat ¿El cubo? ¿Qué cubo? ¿Qué dice de un cubo? Este borracho Ya voy a tope De flechas de ballesta Otra vez Mejor Sabes lo que te quiero decir Pero ¡Onda! Mira toda la cinta Bien, bien Bien Y aquí que hay un papel Una bebida energética Pone ahí Kill Puffton No le caía muy bien Este señor a la gente No le caía demasiado bien Por lo que parece Vale, tengo que ir Mira, ahí me marca algo Como una cama O algo así Quiero ir Mira, si ahí Estaban los barcos Quiero ir Allí a la playa Y desde la playa Pues ya vamos rodeando Oye, ha estado bien esto No me lo esperaba Esto es nuevo Esto antes no estaba Esta fase militar Ha estado bien Sí, sí Ey, aquí Batería Hola Bueno 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 No, hombre No Toma Por venir Flipao A ver ¿Qué queréis? ¿Ir muriendo? Poco a poco No me toquéis los cojones Os incito a iros ¿Qué no queréis? Pues moriréis Hostias Au Espera, espera Espera, amigo Pero bueno ¿Me puede usted dejar en paz? E irse a la verga Coño Sigamos Para la orilla Es sospechoso Esos dos carros Ahí en medio No sé ¿Y no puedo excavar Aquí o algo? Igual sí Míralo Hay aquí Para cavar Pero con estos Cabrones Tío Que no te dejan Hacer nada ¿Y esto qué va a haber Aquí debajo? Una tumba Un agujero ¿Qué va a haber aquí? Sí Es otra rampilla Dale, dale ahí Dale ahí Dale ahí No te cortes Así ¿Qué será esto, tío? A ver Voy a entrar Me la pela Ay, Dios mío El sueño Mantenimiento C Hostias No debería entrar aquí Yo creo Pero si hay una cama Me podría venir Increíble La verdad Venga, sí Voy a entrar A ver si de un casual Hay una cama Aquí dentro Sácate esto Bueno, eso no quería Pero venga, va Me sirve A ver si hay una camita Aquí con un poco de suerte Si puedo dormir Eso me inflo a latas Me da igual Hostias ¿Qué tenemos por aquí? Lope Dame resina Sería que voy a tope Cable Más cable No estoy poniendo Tanto marcador Como yo pensaba No estoy poniendo Tanto marcador Como yo me pensaba A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Hola? Mira lo coño ¿Qué? Dios Buen revólver A ver Espérate ¿Dónde está el revólver? ¿Lo puedo combinar? Ay, no lo puedo combinar Con nada, tío Es una putada eso A ver Gord A ver Para una isla desierta Hay un montón de cuerpos Que estamos encontrando Hombre Igual no lo he traducido bien Porque hay algunas palabras Que no Sabes, ¿no? La intención es lo que cuenta ¿Y qué hay aquí? No hay nada más Es para coger el revólver Y ya está Ah, bueno Pues menos mal que he entrado Una cosa que me quito de encima Sí, sí Era para coger el revólver Y ya está Y otra nota, claro No hay nada más Esto va a pegar buenos pepinazos Si le vuelvo a dar a la L Se lo quita, ¿verdad? Sí Es que no Con el ¡No! Es que no se ve nada, tío Con el Con el mechero Hasta el de The Forest 1 Yo creo que iluminaba más Yo creo que hasta el revólver De The Forest 1 O sea, el El mechero Iluminaba más Pues no hay nada más En este búnker Bueno, pues ha estado bien ¡Epa! 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 ¿Qué pasa? ¿Queréis más? Tengo más, ¿eh? ¡Coño! El campo de golf Esto es un campo de golf Más que nada Por las banderas Espera ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Hostia! Vanas de tocarme los cojones, tío ¡Uy! ¿Y eso que me marca ahí De color naranja? ¿Qué es? Eso está muy lejos de todo, ¿no? Voy a ir para allá Voy a ir para allá Anda, y me salen dos marcas Ahora ya no hay una Ahora hay dos Ahí hay un carrito A ver ¿Qué tiene? ¡Anda, un palo de golf! ¡Puter! Vale, que sí ¡Hala! Ya tenemos palito de golf No está mal No quiero el carro Es que no lo quiero ¿Qué es eso amarillo Que veo ahí? Ahora lo descubriremos ¡Míale! ¡Ah! Es una grúa De esta ¿Y qué hay aquí? Coño, otro GPS Este es rojo Me gusta más Pero no Pero cállate ¡Cállate! Silencio Hay una cueva ahí ¡Bueno! A ver Hay una cuevita aquí ¡Hostias! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Pero solo tiene esto! Tiene cinta Cuerda Tela Más cuerda Espérate Vale Más cuerda Monedas Y tal Y ya está ¿No? Ya no hay nada más ¡Ah! Pues vaya cueva ¿No? Cueva pobre Muy pobre Te diría ¡Hala! Pues vámonos de aquí Por aquí hay otra marca De estas naranjas Venga va Vamos para allá Ya que estoy ¡Hostia! ¿Eh? Otro de estos Otro asentamiento No he fío de nada Ni de nadie Anda de cabrones Anda Otro localizador Pero bueno Otra cueva ¿Va a ser cueva triste O no? Vamos a comprobarlo Es cueva triste Parece Hay oro De este Que le gusta a Nemesis Pero ya está Es cueva triste No hay nada más Y cositas Para coger Podrían darme Alguna receta De esas raras Que te dan De vez en cuando Estaría bien Una recetilla Tío Ya que pones Estas cuevas aquí Que se supone Que lo usan Para picar esto ¿No? Según el lore Es para picar Es para picar Esas movidas Bueno Pues vámonos Y me pasan De furios Cabrones Por aquí hay una cueva Esto no va a acabar Bien Esto no va a acabar Bien Bueno Mal tampoco Vale Aquí hay una cueva Que voy a mirar A ver Que cueva es Aquí hay unas Cabañas Y de todo A ver Ah mira Estas cabañas Estaban antes ¿No? Pero no tenían Nada ninguna Ahora por lo menos Están bloqueadas O sea que algo tendrán Mineral de solafita ¿Qué? ¿Dónde está el mineral? La cabeza del ciervo Bombonas ¿Qué tal? ¿Dónde está la solafita? Esta ¿Esto qué es? Vallas de nieve Míralas Mineral de solafita Pero no puedo hacer nada Con ello ¿Qué huevos? Ahora sí que coges El mineral Uy 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 Que raro Mira Esto es nuevo Esto es nuevo Baterías Voy a tope ¡Hondo! Ah que voy a tope De flechas También Voy a tope De toco Ahora me meteré Yo que sé Es que me hubiese gustado Buscar primero Las barcas Quiero buscar Las barcas Primero Luego vengo aquí Aquí no me voy a meter De momento En lo que es la cueva Como tal Quiero decir Hola Buenas tardes ¿Alguien? Uno de tela Impresionante Y ya está Uno de tela Joder Y en esta otra Dos de tela Y ni eso Otro de tela Y otro mineral De esto Suspicius Ah mira Esto se puede Coger No he dormido En tres meses Aquí hay algo En las cuevas Anda No me digas Fíjate Oye Si no me lo he llegado A decir Macho Si no me lo he llegado A decir Y esto es un carro Para caballos Voy a Voy a buscar eso Ahora vengo Si no a la cueva Pero quiero buscar Los barcos Quiero buscar Los barcos Primero Eh 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 Aquí hay cosas A ver Espérate Bájate ¿Qué tenemos por aquí? Una piedra De mierda Unas botellitas Y tal Y ya está Eso es todo Lo que hay aquí No me jodas Mira 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 Toda la panda El moco Déjenme paz A ver Prénate aquí Un segundo Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vais? No os veo bien Eh No os veo bien No os veo buen color Esto es la batería Coño Esto es como un helipuerto También Ay Qué lástima De verdad Eh De verdad Asesino Hijo de puta Se le han clavado Una nota Ahí Y en este puerto No era donde Te metías debajo El agua Y había una cueva O algo así No lo voy a hacer No me voy a meter No me voy a meter Porque Bueno Ahora mismo No quiero eso No me interesa La verdad ¿Cuándo se va En la nieve Tío Nunca Nunca se va En la nieve ¿O qué? Tómatela Porque está con el sueño Otra vez Que le quite un poco Por lo menos Otra Pues venga Tómate otra Voy a tope De barritas Carne cocida Cometela Y la barrita Te la vas a comer También Mmm Rico Hola señor ¿Tiene algo usted? No hay escapatoria Dice Qué mentiroso Pasa que tenéis miedo Pero escapatoria Si hay Hombre Bueno Tenéis miedo Ya no Claro Ahora lo que tienen Es muerte y destrucción Ala Y he visto Hay otra marca Nueva He visto Una nueva marca Joder Hay un campamento De cabrones ¿Qué hago? Les visito Por si acaso Venga va Sí Porque de hecho Creo que está la barca Ahí enfrente O es una piedra No lo sé Ya no veo igual que antes Mira Ha salido Una interrogación Ahí en el mapa Pero antes Jao Vengo a por vosotros Cabrones He fallado una flecha Por tu puta culpa Se empieza a mover justo Tío Espérate hombre Espérate Toma Hasta que vuelvas Ahora tú señora A ver Oh cabecita loca Es que me provocáis Si no os metierais Conmigo Yo tampoco Me metía con vosotros Pero ¿y qué lo hacemos? Coño Oh Qué lástima Asesino Hijo de puta Mira costillo Hola costillo ¿Qué tal? ¿Qué se siente Estando ahí atado? ¿Qué se siente Costillo? Vamos Creo que un par de tiros más Y adiós costillo Como mola la ballesta Lo único que recargando Es muy lenta Pero bueno Adiós costillo Mira ese Este es el que se echa A fuego Hostias Espera Espera un momento Toma Por venir La ballesta Revienta Chaval Joder Que si revienta Espera costillo Creo que por aquí Esto Ala Ven Dame tus cosas Ala 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 Llevo un rato Sin guardar Debo decir ¿Dónde está la flecha? ¿Qué haces? ¿Está rico? Sí ¿No? ¿Habéis visto eso? Esa no la viste Y debe venir ¿Eh? Oh ¿Qué le ha pasado? Le he hecho daño A tu amigo Le he hecho daño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Os vais? ¿Os vais? Y me dejáis en paz ¿Sí? ¿Os vais? Os vais Os respeto Bueno, no os respeto Os dejo en paz Más bien dicho ¿Qué suena? Las gaviotas, ¿no? Las gaviotas Anda Un caparazón de tortuga Estas cazas Siempre tienen Lo mismo También Monedas Y una lata Una cuerda Y un hueso Ya ves tú Joder ¿Pues cuántos caparazones Puedo coger? No hay mucho más Aquí, ¿eh? No te lo puedes cargar ¡Qué pesada la gaviotas! Remo No hay nada más ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Vas a poner chula? Voy a seguir bordeando A ver si encuentro Las barquitas Con un poco de suerte ¿Y hay delfines aquí? ¿O qué es esto? Ah, no Son orcas Hay orcas Aquí Y a las gaviotas ¿Cómo se ponen? Ah, mira Otra de estas O sea Los puntos naranjas Son excavaciones De estas Yo creo Todos, eh Los puntos naranjas Son estas excavaciones Todos, todos Todos, toditos A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién viene? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Me amenazas? Toma Amenázame Idiota Lo he matado, eh De un ballestazo He matado al grande Hostia, señora Que se le ven cosas Que Twitch se enfada Mira, otro de estos Estaban con el mineral Hay cositas Pero nada Interesante La verdad Son excavaciones Y ya No hay nada, tío Nada de nada Nada Pues me gustaría Ir al punto ese Que se marca ahí A la interrogación ¡Dos! Hola ¿Qué tal, amigo? Otro localizador GPS Más balas De fusil Hay un muerto ¿Qué tenemos por aquí? ¿Saca por si acaso esto? Nada Es que siempre es lo mismo, tío Darme el fusil ¡Cabrones! ¿Y esto es todo lo que había? Un poco mierder Sinceramente No estará el fusil Por aquí en la pared O algo, ¿no? No extrañaría nada Voy a ir a la Venga, va Voy a ir a la cama esa Que se ve en el mapa Voy a la cama Y luego si acaso Ya voy a la base Ya que estoy por este lado Bueno, es que de la cama Si tiro para arriba Me pilla cerca Lo de las barcas Por aquí va a haber otra De estas de excavación Aquí ¡Coño! Con cueva y todo ¡Hostia! Voy a tope De localizadores GPS Se puede dar algo Ah, pues Está más para allá ¡Quita, hombre! ¡Besci! Tiene que ser Con esto ¿Se está haciendo de día? ¿O es sensación? No lo sé ¿Esto es cueva-cueva? ¿O es cueva-warripey? Hola, todos los huesos aquí No lo sé No sé yo, ¿eh? Bien de cinta Coño Diseño Ah, es un... ¿Qué coño es eso? No lo sé La verdad No le das con esto Tampoco Madre de Dios Hala Equipatela otra vez ¿Eh? Vámonos de aquí Que en esta no haya nada más Mira lo que observo Hola Hola, chato ¿Qué tal? Te veo mal, ¿eh? Y tan mal Otro localizador Pero tampoco lo puedo coger Eso es todo lo que hay Impresionante, ¿eh? Vamos a... Al otro icono Ah, es esto Hay una cueva aquí A ver Hostias Dale, dale No le da Bueno Pues ponte la hacha Anda Ahí Voy a sacar a linterna Que si no Es cueva, cueva O es cueva De estas pequeñitas Madre de Dios Pero ¿Quién vive aquí? Mira Un morral Es cueva pequeñita Parece, ¿eh? Estas de Coges cosas Y te vas Ah, no Tiene más, ¿eh? Por aquí A ver, un momento Madre de Dios ¡Oh! ¡Poño! Si tiene cuerda Y todo Espera No, no, no Esta me la voy a dejar Para luego, ¿eh? Esta no la voy a hacer ahora No Esta no la voy a hacer Ahora mismo, ¿no? La debo de marcar Eso sí Voy a salir fuera Y la voy a marcar Pero aquí no No voy a entrar Ahora mismo Hay como un GPS Por aquí Pero no sé dónde Ah, aquí Sí Pues mira Ya que hay un GPS ahí Voy a poner un palito aquí Sí Ahora Tengo un GPS Que tengo un montón A ver ¿Qué iconos tenemos? Voy a poner este Así De la cueva esta Vale Y El que he tirado por aquí Dámelo A la Cueva Por aquí ¡Ay! Mira, allí está la barca A por ella ¿Qué tenemos aquí? ¡Hostias! Pasa, pasa, hombre Guárdate el mapa De momento Nada Madre de Dios, tío ¿Pero qué es esto? Todo lleno de tripas No hay nada, tío Nada de nada Y no hay nada tampoco Mira, una nota A ver Silas Aquí está Y construcciones de los búnker Del patrón de la estrella De no sé qué Ellos saben Lo que es este lugar Pues muy bien Cállate Vale Vale Guárdate eso No hay nada más A ver Que se atazca A ti No tenemos nada Por la cocina Ni por aquí Tampoco Nada de nada Anda Chaqueta Eso es para Kevin ¿No? O no Pongo yo que sí Una chaqueta Pues no tenía mucho Esta barca Una nota Y la chaqueta Y ya está Vaya puta mierda A ver ¿Qué? ¿Y esto? Que random Madre de Dios Corre recarga Corre recarga Corre recarga De tres flechazos De tres flechazos Los revientas A estos Sí hombre Sí Ven, ven Ven Venite Toma Rápido Rápido Muere Ala Imbécil Ay, ay, ay Cómo me duele Toma Darme armadura Espantosa Tu devuélveme Mis flechas También Y dame Más armadura Oh Esto sí que no me lo esperaba Que iba a salir un cabrón aquí Bueno, dos cabrones De hecho Coño Tremendo campamento ¿Eh? Anda con muro Y todo Hola Quieto 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 Hombre Quieto Epa 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 Tranquilo 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 Hombre Diálogo Diálogo Hombre Diálogo Madre Tres lanzas Me ha soltado el tío Sí, sí Grita lo que quieras Grita lo que tú quieras Tan valientes que sois A ver ¿Dónde está la valentía? Que yo la vea Es que no tenéis nada interesante aquí Tío Es farmear Y ya Vengo como Pedro por mi casa No sé si lo habéis notado Vaya puta mierda Tanto campamento Tanto campamento Mira, por aquí puedo subir Voy a subir Pero luego no baja Ni nada Se va Se pira Igual que viene Se va ¿Qué coño? Hablando de helicóptero Mira dónde hay uno Hostia Digo ¿A que lo puedo conducir? Pues está guapo En verdad Traje de camuflaje Ese es para Virginia Creo Ese creo que es para la Virgi Y el muerto ese ¿Qué pinta ese muerto ahí? No tiene sentido ¿A que no? Mira que miniatura Más guapa Mira que buena miniatura ¿Qué es esto? Ah, no lo puedo coger Hay muchos muertos aquí Un helicóptero Eh Espérate Antes de A ver qué es esto Que me marca aquí Antes de entrar ahí Podré subir luego ¿No? Espero Aquí si hay municiones Pues no vamos mal Hola ¿Qué tal amigo? Mira ¡Anda! El primero de estos Que me encuentro Oh Se murió Dos Tars Que no los puedo coger Nada ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Cojones? De verdad Me ha asustado, eh El hijo de la gran perrita, eh Y ya está Eso es todo lo que hay Guada mierda Vamos a la Al icono este De la cama Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Esto no será la cueva final ¿No? Esa que tenía demonios Y de todo Yo espero que no Yo espero que no Creo que no De hecho Creo que no es la cueva Que digo yo Hola ¿Y esto? ¿Tengo la tarjeta Para aquí? No Esa no la tengo ¿Cómo que no? Si tengo la VIP La de Virginia ¿Cómo que no? Si ellos lo dicen Será que no Ahí no puedo entrar Ah, no hay nada más No puedo hacer nada Aquí de momento Oh Qué lástima Aquí no No puedo hacer nada Ahora mismo Aquí luego No entiendo por qué Pero si tengo la de Virginia Tío ¿Dónde están las tarjetas? Míralo Tarjeta llave VIP No No vale No me sirve Pues nada Pues vámonos Brumba Brumba Anda Míralo Cómo se esconden Imbéciles Aquí hay una cueva ¿Qué hago? ¿Me hago esta cueva? ¿O cómo lo veis? Pongo aquí un tar Y guardo Tengo que guardar En esta Creo Sí Vale Tengo que guardar